El crimen de Tamazula Siendo dos primos hermanos de cercas que eran parientes Luis enterró a Cayetano y a Toño y con José Por molestar las muchachas que al río iban a bañarse Chepe con pistola en mano fue y lo sacó de la cárcel En el pueblo Tamazula del estado de Durango En la cantina de ahí se hallaba José tomando Y llegó la judicial a todo el mundo escuchando Se dijo Pablo Tostado segundo del comandante Adentro si hay a José no quiso excusar más darme Usted no más de la orden si tiramos a matarle Le contestaba el tromanche no vas a poder con él Yo a mi gente la conozco yo mismo me encargo de él Aunque nunca le avises si quiere salir con miel Está al parado en la puerta y miro el lugar llenito Busco a José con la vista Lo miro por un clarito Como no iba a confesarlo Pensó por aquí merito Acción de un cuerno de chivo Metralleta peligrosa Las balas de ese aparato Destrozaron las pistolas Eran dos reglamentarias Que casi tronaban sola Adiós lindo, damascula Le digo a todo el valiente Cuídate del comandante Si un día sale a arrestarte Si mató a José tu primo ¿A ti quién puede esperarse? ¿A ti quién puede esperarse?